En estos momentos el proyecto Escucha Chiapas está dividido en dos vertientes. Uno enfocado a la popularidad y a la algarabía, y el otro a la tradición y la vanguardia. Todo esto para abarcar varios géneros musicales y fusionarlos con nuestros arreglos. Y pues en este momento está sonando muy bien, ya estamos encontrando nuestro estilo de componer, nuestro estilo de hacer arreglos y pues estamos muy contentos la verdad y muy emocionados, muy entusiasmados.